Tengo que saber el zumo, eh. Habla así, muéselo, así, que la haga bien. Ah, que es el zumo, que es que me hables. Me encanta el zumo, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, oye, eh. No puedo ver esta gu guita. Ah, perdón. Las manos se abodean, eh. Muchas veces que tienes fe, me estás echando el tumor, si te mira. Y empiezo por la francia. Qué graciosa es. Qué rico. ¿Veis? La mía hasta acá se le llegaba la lengua hasta aquí arriba. La verdad es que no lo hemos probado, probamos esto más cansado y funcionó y fue como...